hola buenas noches a todos los de la capital de la república en la ciudad de bogotá algunas personas me han escrito y me han preguntado que si ya que estoy en bogotá de pronto puedo atender consulta en bogotá de pronto nos podemos ver en bogotá la verdad es que yo vine con la agenda completamente organizada en bogotá entonces muy chévere para las personas que nos vamos a ver el sábado en el taller o preparémonos para el próximo taller que va a ser en noviembre hoy tenemos una invitada de lujo lucía nader me encanta hace muchos años conozco lucía naderos o la distingo la primera vez que estuve en una conferencia con lucía nader fue en el teatro patria que ya estaba con gonzalo gallo y bueno que no se diga más psicóloga especialista en psicología clínica presidente de la sociedad colombiana de sexología y fue presidenta con más de 35 años de experiencia en un temazo que incluso yo en un momento de mi vida en el que andaba en tanta búsqueda de respuestas también tuve consulta con lucía nader lucía nader walter rizo chiquinquira blandón en esa búsqueda hasta que por fin un día lucía me dijo algo que ahora se los voy a contar me sacudió muy bien vamos a buscar a lucía yo creo que ya la tenemos por aquí aquí tenemos a lucía nos están saludando desde orlando cuando muy bien hola lucía hola glorita cómo estás muy bien aquí encantada de estar contigo lo mismo te digo que dicha volver a reencontrarnos después de tanto tiempo les estaba contando que en algún momento de mi vida fui tu paciente sí señora y les voy a contar un secreto de algo que tú me dijiste para hacerlo como un abrebocas para iniciar porque aquí la experta eres tú y esta pregunta nos la hacen muchas mujeres y como no tenemos tanto tiempo nos vamos a ir como a lo que nos duele a esa parte como metamos de una vez el dedito en la llaga en eso que nosotros decimos es que adornamos las relaciones que hay sin embargo comenzamos a aceptar que no nos determinan que no nos miran que se acabó el sexo que casi que nos hacen creer por la religión por las costumbres por la cultura por lo que sea que podemos vivir sin sexualidad y yo encontré un montón de mujeres con un poco de enfermedades frustradas neurasténicas y tú me dijiste algo si tu padre no sé si me lo dijiste porque era paisa porque soy paisa si tu pareja no te mira como un plato típico con chicharrón y tajada de maduro ahí no hay nada entonces Lucía vamos a abrir paso a esto la sexualidad femenina los bitos lo que nos han dicho nos preguntan tanto Gloria es normal vivir una relación de pareja y que no haya nada de sexo y que nunca compartamos sexo Lucía este estadio es tuyo gracias gracias Lorita bueno mira lo que define una relación de pareja es que haya el gusto del uno por el otro es cierto que la relación de pareja tiene digamos cuatro pilares fundamentales uno de ellos es la comunicación una buena comunicación el amor que amemos a esa persona que lo queramos pero es ese amor digamos profundidad donde hay ternura donde hay compañía donde se disfrutan muchos ratos donde hay solidaridad generosidad en fin porque el amor es amable eso de que el que enamora pierde pues es una cosa que tenemos que revaluar el otro digamos pilar de la estructura de pareja es el proyecto de vida entonces tenemos el amor la comunicación el proyecto de vida pero hay un pilar fundamental que es la parte de la sexualidad sexo no es lo que hacemos sexo es lo que somos somos seres sexuales hombres y mujeres el problema más complicado que nos pasa a las mujeres es que aún en este siglo XXI año 2022 la apropiación del cuerpo por parte de muchas mujeres no de todas afortunadamente sobre todo las más jóvenes han tenido una apropiación que podríamos decir tiene dos puntas pero bueno vamos a hablar ahora de eso pero la apropiación por parte de las mujeres de su cuerpo ha sido una cosa muy difícil porque el cuerpo no era de ellas Gloria era la hija del señor X la hija de la señora no sé qué la hermana de fulano de sultano después fue la esposa del señor fulano de tal la mamá de sultanitos y a veces nos pasa que llegamos por ejemplo a esa etapa tan importante de la vida como es la menopausia y nos paramos frente a la vida y nos encontramos con las manos vacías y decimos y hemos hecho miles de cosas por los demás y yo que he hecho por mí y entonces ahora todo el mundo me tiene que decir que me tengo que resignar por ejemplo a tener expresiones y sexualidad o cosas de esas entonces es bien importante que las mujeres definamos qué vales son nuestros sueños cuáles son nuestros anhelos pero lo más importante también es cuáles son nuestras necesidades porque es que el sexo no solamente es una actividad física el sexo es una expresión de lo que somos no es cierto que ponemos en un lugar común con otra persona bueno también con nosotras mismas en el caso de que no tengamos pareja pero la sexualidad definitivamente es la manera como expresamos eso que somos a través de todo nuestro sensorio de toda nuestra sensibilidad, de nuestra sensualidad pero además porque las mujeres tenemos un órgano solamente dedicado al placer sexual no sirve para nada más el clítoris solamente es un órgano que sirve para el placer sexual no es una zona erógena propiamente dicha es simplemente un receptor y un transformador del estímulo sexual y un receptor y transformador de todo lo que pueden producir las zonas eróticas o las zonas erógenas en el cuerpo de la mujer pero somos unos seres absolutamente privilegiados Elizabeth Badinter, una famosa antropóloga, decía que muchas de las explicaciones por ejemplo sobre la represión en la mujer estaban dadas en su omisexualidad es que una mujer es infinitamente sexual pero obviamente la represión que hemos tenido a lo largo de muchos, muchos, muchos siglos sobre todo las represiones no solamente determinadas por la cultura sino por la cultura religiosa pues hizo estragos hasta que las mujeres internales pues internalizaron la virtud y se sintieron que no sentir era ser buena, virtuosa realmente una regia madre, etcétera, etcétera entonces esto digamos que históricamente tiene su tela para cortar pero pues no nos vamos a detener solo en eso yo diría Lucía que nos hicieron creer que no nos gusta nos hicieron creer que no nos interesa que nos hicieron creer que los más sexuales son los hombres y yo pienso que eso es bien parejo claro, es que entonces nos hicieron creer que la sexualidad era un caballo salvaje solamente expresado en los hombres entonces que los hombres realmente tenían cuando les daba la urgencia por el sexo tenían que satisfacerla porque incluso en esas creencias populares los podía volver locos la contención entonces a ellos sí los podía volver locos y a las mujeres nos volvían histéricas mujeres desgarradas en emociones entonces la idea es que la sexualidad como les decía es una función biológica biológica tanto en los hombres como en las mujeres pero esa función biológica necesita expresarse esa función biológica la alimenta ¿qué? la alimenta el sensorio ¿y cuál es el sensorio? pues todos nuestros órganos de los sentidos pero además como el cerebro es el órgano más importante el órgano sexual más importante el cerebro se alimenta de las fantasías pero las mujeres teníamos fantasías de tipo tierno tan lindo, tan querido como me habla de lindo es que es tan dulce, es que es tan bueno entonces si era un buen proveedor si era un tipo digamoslo relativamente exitoso si era un tipo muy querido pues nosotras nos sentíamos absolutamente felices con ese personaje que se nos aparecía un príncipe azul que entraba por la ventana como en la poesía de Rubén Darío en caballo con alas hacia acá se encamina ¿sí? en el cinto la espada y en la mano el azor el feliz caballero que te adora sin verte pero viene de lejos vencedor de la muerte encenderte los labios con un beso de amor y estas cucarachas llenas en la cabeza de las mujeres entonces nos convirtieron en eso en mujeres muy tiernas, amorosas, queridas, no sé qué pero esperábamos un macho dominante que nos conquistara, nos llevara al altar y nos secara los más excitantes y deliciosos placeres todo eso pues está marcado en la cultura y aunque no lo creamos todavía sigue vigente en la cabeza de muchas mujeres Entonces Lucía, en el fondo que yo me doy cuenta de eso lo que tú decías ahora nosotras sí necesitamos vivir esa sexualidad y de hecho la relación cambia obviamente no es lo mismo una sexualidad que se comparte cuando está comenzando la relación que cuando ya nos cansamos que cuando tenemos hijos tú tienes un libro muy chévere que se llama felicidad entre dos, algo así No, en dos para ser felices Dos para ser felices Yo la leí hace mucho tiempo Dos para ser felices Espectacular, se lo recomiendo Dos para ser felices Entonces casi que lo que tú decías ahora entonces la ternura la belleza para nosotros entonces muchas veces yo me acuerdo en las veces que yo estuve contigo con terapia que me pegabas unas cuestionadas que yo te decía es que es tan buen papá entonces vos me decías es tu papá o es tu pareja me tienes confundida ¿no es cierto? Es que es tan buen papá es que es tan responsable es que no falta nada en la casa es que es que es tan buena persona entonces también es como encontrarnos ese punto porque entonces somos dos para ser felices no es que tú eres muy bueno yo soy muy buena y por eso nos vamos a quedar aquí sino Lucía cuando tenemos ese montón de cucarachas que nos dicen a uno es que él es muy bueno cuida lo que él es muy bueno a mí me lo llegaron a decir y yo decía bueno pues claro yo soy mala mujer no claro es que es como debe ser es que fíjate que se maximizaba como se creía que los hombres eran los del poder y los hombres tenían derecho a tener más mujeres porque en esas en esas épocas también incluso le pasa todavía muchos hombres aunque no crean miren hombres muy jóvenes que están entre los 30 y 40 años todavía tienen en su cabeza dividida las mujeres para el deber y las mujeres para el placer entonces la mamá de sus hijos como que tienen una sexualidad ahora pues sí a veces placentera satisfactoria pero como rutinaria monótona como no como que las grandes emociones o las ven a través de la pornografía o las buscan por fuera del espacio doméstico en relaciones clandestinas con mucho cuidado pues para que la mujer no se entere pero es que uno realmente entonces en ese modelo se justificaba el que usted tiene un buen hombre porque lleva la comida a la casa porque no le pega porque no la maltrata porque no es un borracho porque es una persona muy querida y yo me pregunto eso es lo que debe ser es que cada vez los seres humanos tenemos que ser buenos seres humanos hombres y mujeres un hombre merece una mujer que lo ame lo quiera lo desee le guste sea amorosa cariñosa pero igual él con ella la casa es de todo la casa no es de las mujeres ni los hijos son de las mujeres los hijos y la casa y las responsabilidades son de todos entonces fíjate lo importante que es que cambiemos ciertas percepciones es que uno no se une con una persona ni para que sea el papá ni para que sea el reeducador ni para que sea el terapeuta uno se une con una persona que la considera pues lleno de cualidades que tiene un buen concepto de valor personal una persona que se esmera por ejemplo por saber cada día más por cultivar su intelecto por controlar sus emociones pero uno no necesita en la vida quien lo reduque cada persona tiene que encargarse de reconocer cuáles son sus frustraciones sus limitaciones sus amenazas pues para empezar a corregirlas ¿sí? porque uno sugiera o diga o cosas así pero uno necesita son compañeros y compañeras de vida porque si no la vida se vuelve tenaz Lucía y entonces vuelvo a la pregunta porque es que me preguntan tanto y las preguntas son de las mujeres ¿una relación de pareja es posible sin vivir una vida sexual? porque nos volvemos a creer que sí yo pienso que la sexualidad también es un acuerdo podemos estar de acuerdo aunque no vamos a tener sexualidad ni a usted gustan a mí tampoco pero si hay uno que tiene un deseo sexual y que lo está reprimiendo entonces ¿qué vamos a hacer ahí? ¿es normal? no, mira a ver vuelvo y digo hay una cosa que es una relación amistosa y hay otra que es una relación de pareja cuando una relación de pareja se desexualiza dejan de ser pareja en el sentido literal de lo que es una pareja pares similares con expectativas comunes no exactas pero comunes en algunos aspectos porque si no entonces uno se consigue una amiga o un amigo para compartir gastos ¿sí? le paga los gastos exacto o tiene muchachitos con in vitro con semen donado o ellos un bien de alquilado yo que sé es decir lo que define una relación de pareja es el gusto del uno por el otro eso es lo que define una relación de pareja que haya gusto del uno por el otro es que a uno como te lo dije en algún momento a uno lo tienen que mirar con cara de apetito con gusto lo tienen que mirar y salivar como digo yo salivar es decir salivamos en otra parte ¿no? nos mojamos en otras partes pero así es que funciona y entonces la gente dice sí pero es que eso se va apagando con el correr de los días y uno se pregunta ¿se va apagando con el correr de los días? así solito es que lo apagamos ¿sí? no se nos vuelve la otra persona paisaje dejamos de ser creativos ingeniosos dejamos de vivir a la otra persona como realmente la queremos vivir entonces le empezamos a mirar desde la obligatoriedad desde la rutina diaria etcétera etcétera y se nos vuelve paisaje no nos cuidamos no cuidamos nuestra apariencia las personas por ejemplo aumentan exageradamente de peso mire el problema del aumento de peso no es un problema estético es un problema de salud entonces las personas les empiezan a doler la rodilla los codos los hombros absolutamente toda una persona dolorida que va a pensar en querer tener sexo todo el día se está quejando o una persona que come en exceso por ejemplo entonces viene y tiene platos y cosas así y entonces pues obviamente los aromas no son los mejores en el interior de un cuarto cosas de esas y entonces la gente va perdiendo atractivo y entonces es culpa del tiempo no es culpa del tiempo ¿sí? es culpa de nosotros que no sabemos que queremos reafirmar que necesitamos recuperar que necesita cada uno cambiar para que la relación no se muera la rutina y la monotonía el sentir al otro como como seguro son realmente la muerte del erotismo de la sensualidad y obviamente de la sexualidad ¿no? ahora bien hay otro sí 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 no no que hay otros factores también hay otros factores que sí influyen en que se altera la vida sexual ya digamos hay condiciones personales que pueden afectar la vida pareja hay personas por ejemplo que tienen mucho más bajo ritmo hay personas que tienen digamos una serie de traumatismos que les impiden digamos expresarse sexualmente hoy en día vemos hombres muy jóvenes absolutamente temerosos de entrar en la intimidad de que no tengan erección y mujeres exigentes diciéndoles es que ya yo no soy atractiva para vos es que vos seguramente tenés otra ¿me entienden? entonces empiezan a llenarlos de reclamos y lo único que tiene ese man es pues una cantidad de inseguridades y de temores y obviamente lo que es lo que sucede pues que involuciona de ahí la importancia de la comunicación yo pienso que es que definitivamente esa herramienta de la que tú también hablas tanto de comunicarse y de saber comunicar porque es que hablar no es comunicarse para nada para nada a ver pero hablar de ciertos temas sexuales es de las cosas más difíciles que hay en una relación de pareja por ejemplo las cosas económicas hablar de la plata y de las cosas puede ser un tema digamos ágil pero hablar de sexo y hay que saber hablar porque es que cuando uno dice es que tú no funcionas es que tú no me satisfaces es que tú es que tú es que y a muchos hombres le pasan es que yo he tenido muchas mujeres muy buenas para la cama y usted es muy malita para la cama uno lo oía muchas cosas de esas entonces imagínate cómo lesiona la autoestima de un ser humano cómo la hiere y entonces ese resentimiento inhibe el deseo pero además no solamente eso sino la preocupación bueno muchas cosas de esas que suelen suceder entonces el lenguaje hay que cuidarlo no hablar desde el tú es que tú no me satisfaces no es que yo tengo que encontrar los mecanismos para satisfacerlo porque es que yo tengo que ser un ser activo ya sea el hombre o la mujer tienen que ser seres activos en la intimidad muchas mujeres no tienen sexo si el marido no toma la iniciativa aún hoy en día bueno hoy en día las muchachitas muy jóvenes mejor dicho pero también están teniendo conductas de riesgo y lo que pasa es que están siendo a muchas veces utilizada por ellos y ellas en su entre comillas falsa liberación creen que están lo repartiendo entonces es ser mujeres decididas maduras autónomas etcétera no eso no se trata eso no se trata se trata bueno si tengo una relación sexual y lo quiero hacer para satisfacerme entonces esa es mi claridad pero si creo que es que eso me va a volver más importante o más especial pues ahí sí perdí el año porque eso de eso no se trata lucía y en esto que vemos todo el tiempo es a veces ese sacrificio como si fuera un sacrificio como que entonces uno ya las escucha como entonces el marido que yo a veces le digo hay falta de incondicionalidad por ejemplo o sea en esa comunicación ah es que yo desde que tuve el bebé perdí el deseo sexual es que me mantengo muy cansada es que yo no tengo ganas y él vive súper animado y yo no sé qué hacer entonces cuando él me busca yo aunque no tenga ganas casi que yo le digo pues hágale pues y ojalá termine ligero para yo quédame dormida todo eso se siente ¿cierto? entonces todo eso se siente y en la relación Lucía porque es que aquí no hay un culpable de nada ni el uno es culpable ni la otra es culpable sino que no tenemos la información necesaria y tampoco a veces parece que no sentimos la necesidad de buscarla entonces en esto que lo vemos como una obligación y que también que el otro casi que tiene que rogar pues para que le hagan el favor y le colaboren también en eso Lucía como le vamos a decirle a las mujeres venga que vaya al médico busque terapia no sé haga ejercicio revise la alimentación porque no es normal no es normal que no tenga otro deseo claro pero mire hay una cosa es bien importante entender qué es el deseo antes se creía que el deseo era digamos un impulso o una apertura basado en condiciones psicológicas emocionales y afectivas ideales no el deseo tiene una serie digamos de implicaciones también neuroquímicas que se movilicen ciertas sustancias a nivel neurológico para que se produzca el deseo pero definitivamente las condiciones ambientales son importantes una mujer recién parida por ejemplo pues obviamente tiene una pérdida hormonal durante nueve meses sus hormonas han estado a tope por eso muchas mujeres por ejemplo tienen grandes apetitos sexuales en el embarazo no todas pero algunas sí se les despierta mucho la libido porque hay muchas hormonas y muchas sustancias en su cuerpo que la pueden predisponer a eso pero cuando nace un bebé bueno si es por vida vaginal pues el parto el traumatismo eso pues no es nada fácil para qué vamos a decir que eso puede ser eso no es como inflar y hacer botellas no eso no eso es una cosa compleja dicen que el embarazo es lo más divino que le puede pasar a una mujer pues sí para algunas mujeres pero para otras lo viven como una enfermedad me puse como un monstruo gorda no sé qué bueno lo que sea después de ese parto doloroso ese canal vaginal que se amplía muchas mujeres tienen desgarres bueno les tienen que hacer episiotomía bueno lo que sea entonces todo ese trauma ese impacto pues obviamente puede producir una baja de deseo que debe ser transitoria lo mismo si les hacen una cirugía una cesárea etcétera pues eso puede producir ciertos traumatismos pero esos traumatismos tienen que ser transitorios pero si la pobre mujer es la que se tiene que levantar toda la santa noche cada tres horas alimentar el bebé no duerme fuera de eso se está sintiendo la más horrorosa del mundo entero está tratando de quedarse para volver más o menos a su forma original etcétera y en la otra persona su compañero de vida simplemente está pegado del celular o del televisor etcétera y lo único que quiere a los 8 o 10 días mandar la mano para empezar a tener otra actividad sexual pues obviamente obviamente la cosa no funciona pero lo peor que puede hacer ella es decir pues hágale que yo no siento nada no como hay esas pérdidas hormonales las mujeres que tienen que hacer darse permiso darse permiso para que éste se equilibre y el deseo vuelve a aparecer pero no hagan nada nada que no deseen porque eso va a ser un boomerang y el boomerang ¿en qué consiste? en que después se van a enojar con ese man que ellas se dejan utilizar o se prestan para que las utilicen para que ellos liberen tensión sexual ¿sí? y entonces que se va a enojar y una de las principales causas del deseo sexual individuo además del cansancio es el enoje mujer enojada no lo da mujer enojada no participa mujer enojada se bloquea yo una vez pensaba como eso Lucía a veces es como un poco complicado en eso que tú dices también por el machismo que hay por todas las creencias que hay entonces los hijos son de la mujer la mujer es la que trasnocha la mujer es la que encarga las cosas de la casa como usted está en la casa una vez una amiga decía yo no sé cómo hace o sea tenemos dos hijas la amiga nos contaba tenemos dos hijas un día una de ellas se vomitó él llegó yo estaba limpiando el vómito recogiendo todo ese vómito encima de mí yo fui me bañé que oliendo fabuloso de todo y llegó al cuarto y la encuentro en la cama de la silica como hace claro pero por eso porque volvemos otra vez a lo mismo entonces las mujeres tienen que entrar a reeducarlos no más bien cásense o relaciones o váyanse a vivir con hombres ya reeducados es que es muy complicado porque entonces empieza un conflicto y otro conflicto y porque no haces esto y porque me dejas toda la carga a mí y el peso y empieza la cotidianidad a volverse aburridor y jarta y cuando la señora se vuelve la señora regañona la señora reeducadora etcétera etcétera a ver a quien le dan apetito si si como decía alguien no es que yo cuando llego a mi casa tengo que comprar siempre una libre carne y tirarla por delante para que la fiera se la coma para poder entrar a ver si entonces cuando cuando dejas de ser la mujer atractiva que eres no es cierto para convertirte en la fiera que todo lo reclama todo lo pelea vive enojada toda hora pues obviamente eso deserotiza cualquier relación cualquier relación se deserotiza Lucia es que están pienso yo estamos los seres humanos como tan acorralados en nuestra propia ignorancia porque entonces venimos a lo que yo te estoy diciendo entonces la desconsideración la falta de respeto esa falta de aportar porque es que no es colaborar no es que yo colaboro en la casa es que esta casa es de los dos también no me está colaborando porque es como si me hiciera un favor como decía un día un señor a mí no yo colaboro mandándole a mis hijos dinero colaboro eso es obligación ¿cierto? entonces esa falta de desconsideración porque entonces vuelven y dicen yo te voy a decir me desagrada por no decir odio esta frasecita el hombre busca en la calle lo que no encuentra en la casa la odio no pues por supuesto por supuesto que además es lo más injusto del mundo entero porque las mujeres podrían decir puedo buscar en la calle el amante que no tengo en la casa porque es que la insatisfacción no es de una sola vía la insatisfacción siempre será bilateral eso sí tengo por seguro pero son esas justificaciones y esos permisos culturales y sociales que se han dado muchos hombres y que incluso está respaldado por muchas mujeres es que pobre hombre como no va a tener un amante si es que en la casa pasa maluco y entonces uno se pregunta y alguien se ha preguntado por qué pasa maluco es que eso es lo que tenemos que preguntarnos por qué ese hombre pasa maluco qué hace él por ejemplo para que él pase maluco porque es que volvemos a lo mismo una relación es una relación de dos dos para ser felices dos que contribuyen cada uno con lo mejor que son como seres humanos para que esa relación florezca florezca pero cuando le dejamos la responsabilidad de la relación a uno de los dos ahí perdimos el año entonces siempre las mujeres se están jalonando 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 para que la relación funcione y muchas de ellas empieza a llenarse ese tanque emocional que no es infinito tanque emocional no es infinito eso se llena rápidamente y llega un momento en que explota y llueve lo que sabemos alzarse ¿no es cierto? y entonces las mujeres llegan ya hasta aquí dicen no más y a veces cuando una mujer es capaz de tomar esa decisión en muy pocas oportunidades eso tiene reversa te lo decía lo que yo vislumbro aquí que también fue lo que yo me di cuenta es que esa responsabilidad es de cada uno porque es que yo empiezo a quejarme a quejarme a quejarme de lo que tú no me das y yo lo que necesito es asumir mi vida y pararme segura en la vida y decir de verdad porque es que a uno siempre dice es que uno nunca tiene lo que quiere en la vida sin embargo también nos damos cuenta es que a usted nadie la puede hacer feliz Lucía pero usted tiene yo digo que eso es un lujo usted se puede dar el lujo de rodearse de personas que hagan su vida más agradable y eso es un lujo que nos merecemos todos claro compartir nuestra vida uno se casa para vivir bien no para vivir maluco uno se casa para pasarla bien para disfrutar una relación para que la vida sea más completa más integral que la podamos disfrutar de muchísimas maneras pero uno unirse con una persona para vivir una pequeña tortura todos los días pues eso no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido realmente muchas parejas por ejemplo viven desde el compromiso desde la representatividad social familiar muchas parejas incluso no rompen su relación por intereses económicos muchos son capaces de decir mire usted haga su vida yo hago la mía pero no rompamos como para no lesionarnos económicamente cosas que a muchos nos parecen absurdas porque creo que las parejas tienen derecho las personas tienen derecho a ser felices a la luz del día no es la clandestinidad entonces ese tipo de cosas pues también hay que revisarlas pero volvemos nuevamente a lo íntimo lo íntimo es lo que nos define como seres humanos también la manera como nos expresamos sexualmente también nos define como personas porque es que no hay mejor liberador de atención por ejemplo que un buen sexo pero no lo podemos tener con el enemigo con el que compartimos la cama pues es que es muy complicado entonces nosotros yo encuentro en todo esto en lo que hablé muchas veces contigo hasta que por fin me hice cargo de mi vida y hoy te puedo decir en este momento estoy en una relación que me casé hace otra vez tres años en la que yo precisamente hoy le decía a Caro mi hija que estábamos conversando y yo le decía definitivamente las mujeres no somos como una plancha que a veces creen que somos como una plancha que nos conectan nos tenemos que calentar ahí mismo porque yo veo esa delicadeza ese cariño ese amor y ese gusto con el que mi esposo me trata entonces digamos que yo anhelo poder compartir con el anhelo que llegue anhelo verlo anhelo eso y realmente vamos a mirar cuál es esa responsabilidad individual porque yo me pongo cara ya quejándome 25 años de matrimonio 30 años de matrimonio y eso no hace malo al otro no lo hace mal la persona simplemente por ignorancia porque no teníamos herramientas porque no sabíamos cómo por lo que sea la relación se fracturó y cada uno debe asumir su responsabilidad de la felicidad no quedarse quejándose de lo que el otro no le da claro una de las cosas bien importantes es que en las mujeres su sexualidad es una fuente de placer y de aliria de vivir tiene que ser así una capacidad autónoma para el disfrute de la actividad íntima cuando tú hablabas de que las mujeres no somos como una plancha que se conecta y se calienta debería ser así debería ser que fuéramos como una plancha que se conecta y se calienta pero si las mujeres tuviéramos la predisposición para vivir el mundo de lo erótico si las porque los hombres se calientan tan fácil ustedes creen que es que es muy muy sencillo dicen camine vámonos no ya ellos han fantaseado han mirado pornografía ven una vieja buenísima y se mejor dicho inmediatamente hacen una composición mental que dura digamos 10-15 segundos en donde la desnudan le hacen de todo ya la llevan a la cama cosas de esas en la cabeza de muchas mujeres no cabe eso y resulta que si las mujeres también miráramos a los hombres con apetito y dijéramos uy oye ese tipo está buenísimo está regio qué delicia mi marido y que yo le hago inmediatamente seríamos como una plancha que se conecta directamente y se calienta directamente pero eso sí llena de remilgues ¿me entiendes? es como todo tiene que ser como un ritual nadie dice que los preludios amorosos no son absolutamente deliciosos por supuesto que sí pero con con la primera caricia con la primera mirada con la el primer beso con la primera aproximación ya deberíamos estar pensando en nosotros en lo rico que estamos sintiendo ¿sí? recordemos que como decía un cura de mucha avanzada que es que lo que se piensa arriba se siente abajo es como es lo que decías ahora Lucía perdón lo que decías ahora Lucía y en lo que yo me refiero es el buen trato la delicadeza lo que es que este mal me grita todo el día me trata feo me habla de cualquier manera me valoriza y todo y por la noche llega y me manda la mano y yo ya estoy lista pues no no igual es que es igual muchos hombres hoy en día les está pasando y tienen también inhibición del deseo porque dice todo el día la encuentro de mal genio la encuentro o en pijamada o la encuentro no sé qué y no me provoca y yo no soy capaz de reaccionar y entonces empiezan a inhibir también el deseo eso es muy humano uno necesita para tener lindas noches hay que tener buenos días para tener lindas noches para tener lindos momentos hay que tener buenos días porque si no mire el solo hecho de despertarse de sonreír de darse un abrazo de darse una caricia de conectarse de sentir esa persona cercana ya eso es un facilitador esos pequeños detalles de la cotidianidad una llamadita ahora no tienen que hacer 50 llamadas hay mujeres que son muy intensas el señor está en junta directiva y lo llama y le dice hola mi amor ¿qué haces? no mi amor aquí en junta directiva dime que me amas mi amor tírame un beso tírame un beso tírame un beso y el otro con el presidente de la empresa y los socios y de todo pues a ver por dios entonces uno tiene que tener el don de la oportunidad pero el pequeño detalle una llamada de 10 segundos te pienso te quiero chao cosas así ¿cómo va el día? cosas muy tontas a veces yo siempre he dicho que no hay nada más maravilloso que los refuerzos intermitentes porque si a vos todos los días te llevan una chocolatina a la décima chocolatina al décimo y decís ¿por qué no se le gusta traerme un pastel Glorite? por ejemplo estoy poniendo ejemplos tontos pero digamos que puede ser así porque uno se satura pero ocasionalmente una flor algo que le guste a la otra persona pero no solamente de los hombres hacia las mujeres también de las mujeres hacia los hombres ¿sí? es que entonces si yo hago esto usted tiene que hacer esto no la idea es lo que tú decías ahora la casa es de todos uno no le hace el favor a la otra persona de hacer determinadas cosas en la casa sino que uno comparte una casa que es de todos entonces los hijos del marido de la mujer de todo el mundo yo creo que la vida así es mucho más sencilla hay personas por ejemplo que son mucho más hábiles por ejemplo en ordenar y organizar hay otros el otro hoy los hombres por ejemplo cocinan y les encanta cocinar entonces ay no mijito no te metas a la cocina qué pereza que me la dejes desordenada no pues dejalo que cocine rico no sé qué cosas como eso es compartir ¿no? y eso predispone el ánimo para estar íntimamente con esa persona Lucía te voy a dar una vuelta así tremenda de este punto la pornografía porque es un tema que muchas mujeres preguntan algunas se quejan otras dicen él no puede estar conmigo si no ponemos pornografía otras dicen él prefiere ver pornografía que estar conmigo yo odio la pornografía entonces te dejo a ti como quieres abordar ese tema la pornografía mira hay una cosa y yo pienso que nos está volviendo un mal endémico la pornografía no es ni buena ni mala una de las cosas que a veces nos cuesta mucho trabajo entender en especial a las mujeres porque por ejemplo esa pornografía que a veces es como tan explícita como tan de gimnasia sexual etc es tan atractiva para muchos hombres y unos estímulos muy poderosos yo lo que creo es que la pornografía se vuelve para muchos en un estímulo invariable ¿qué significa eso? que cuando el estímulo es invariable es la única forma en que una persona encuentra para excitarse y satisfacer digamos su respuesta sexual para desencadenar su respuesta sexual cuando se vuelve ese estímulo invariable es decir único y sin pornografía no puede funcionar ahí consideramos que hay una patología digamos hay una disfuncionalidad ¿por qué? porque es que la idea es que el abanico de posibilidades a través de los cuales las personas se pueden satisfacer es infinito hay personas que se pueden excitar con una mirada hay personas que se pueden excitar con una sonrisa hay personas que se pueden excitar simplemente imaginando que esa persona les encanta eso es creatividad ingenio eso es usar todo el sensor cuando tú utilizas solamente lo visual y ahí produce por ejemplo ese estímulo se vuelve efectivo y los hombres en especial los hombres que son los más consumidores de pornografía aunque muchas mujeres hoy en día la consumen entonces vienen se masturban etcétera pues obviamente los hombres tienen una cosa que se llama el periodo refractario que es un periodo de recuperación en su respuesta sexual un periodo donde ningún estímulo es efectivo un hombre después de eyacular entra a un periodo refractario no hay estímulos eróticos que le permitan reaccionar de manera inmediata algunos se demoran dependiendo de la edad digamos la gente muy joven puede recuperarse en unos minutos en la medida en que se cumplen años puede pasar media hora una hora y cuando ya van llegando digamos a los 40 muy entrados en los 40 o en los 50 pues a veces le toma varias horas casos muy excepcionales de recuperación en muy poco tiempo entonces imagínate si todos los días está pegado hay hombres que se levantan a la una de la mañana a ver pornografía cuando ellas están absolutamente profundas para que no se den cuenta pero no las tocan no las buscan no se presenta en todos los casos en que los hombres ven pornografía se presenta en aquellos casos en donde la única forma de satisfacerse íntimamente es viendo pornografía porque hay unos que por ejemplo la usan una vez a la semana una vez cada 10 días etcétera entonces sus niveles de abstinencia son altos y entonces su mujer es un estímulo sexual efectivo le gusta a su mujer entonces se aproxima a ella pero si es un consumidor habitual de pornografía la probabilidad de que se aproxime es bastante escasa y por ejemplo cuando el hombre la invita entonces una me escribe Gloria es que él me invita a la pornografía con él pero a mí no me gusta la pornografía entonces cuando él la invita y quiere que participe de eso que es como digo yo por ejemplo que todo es válido mientras tú estés de acuerdo claro sí por eso es como si a ti te invitan a un restaurante de comida típica y a ti te encantan los fríjoles pero odian la lengua pero tienen que comer digamos esa lengua en salsa pues si la otra persona no le gusta dice qué horror yo no soy capaz de comerme eso y entonces la otra persona dice no es que no estás compartiendo conmigo no 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 en gustos no hay disgustos para gustos colores dice la expresión popular si una persona le ofende la pornografía le ofende no estoy hablando desde el sentido sino desde el punto de vista estético la rechaza ¿le parece? ninguna gracia que eso es como sí como una gimnasia ahí íntima etcétera etcétera es decir no la acepta su corporalidad su estructura psicológica también la rechaza ¿por qué va a aceptar pornografía que en lugar de ser un facilitador de la intimidad es un inhibidor? es un perdón Lucía y si piensa que es que es porque es pecado porque no lo debería ser o sea por todas las creencias que también tenemos en torno a eso ¿cómo vamos a hacer con eso? primero cuando desde niñas nos dijeron que eso no se necesitaba y que eso era lo peor que nos podía pasar y que el hombre que quería sexo con nosotros era porque no nos quería y segundo cuando pensamos que es que dentro y lo hace hay muchas personas que piensan que es que es pecado porque es que no es que les desagrada sino que se sienten pecadores o culpables claro lo que pasa es que ahí entonces tenemos que pensar en una cosa que las personas puedan digamos hacer un análisis aceptar que están teniendo esos remordimientos de conciencia porque consideran que algo que les gusta es pecaminoso y la gran pregunta es ¿por qué es pecaminoso? porque una decisión que es mía no es cierto tiene que convertirse en pecado ¿quién dice que es pecado? si cuando se establecieron cuáles eran los pecados capitales no había pornografía entonces uno a veces podría meter en la lógica algunas cosas para ayudarse un poco no es cierto a superar eso que llamamos ciertos traumas ocasionados por la represión y lo tengo que decir ahora aprovechando este espacio hay mujeres de 40 años de 50 años que nunca han visto sus genitales que no los conocen les parece que es como una acción como indigna como una cosa jarta y aburridora mujeres que en su vida se han masturbado por ejemplo mujeres que con ellas mismas jamás han obtenido un orgasmo que siempre sienten que es a través del otro que tienen que satisfacerse y lo mismo pasa en el caso de la pornografía mujeres que dicen bueno pues miremos a ver hay unas que les encanta y te repito el número de mujeres que ven pornografía hoy en día ha aumentado considerablemente en Inglaterra por ejemplo las cifras pasan del 60% claro son sociedades de mentalidades mucho más abiertas en donde la religión no es tan estricta por decirlo de alguna manera en donde la gente tiene su creencia pero no está dominada por los preceptos religiosos es que esto de convertir todo en pecado es muy complicado muy muy complicado en Medellín comenzaron una campaña de la masturbación que no la he vuelto a ver la vi hace unos meses y ya ahora caigo en cuenta porque en Medellín empezaron a hacerlo como una campaña como de que lo hiciéramos femenina masturbación femenina como una forma de liberar la energía de liberar la tensión de liberar la tensión no sé qué pasó con la campaña voy a averiguar porque nada raro que hayan salido los activistas religiosos y todo y que hayan bloqueado la campaña claro eso fue lo que pasó una cantidad de críticas yo lo que creo es que más que decirle a la gente mastúrbese para que libere tensión sexual es digamos un mensaje muy directo en lugar de invitar a las mujeres por ejemplo mire una mejor la mejor manera de hacer respetar su cuerpo por ejemplo es que usted lo conozca la mejor manera en que usted encuentre por ejemplo como mujer que tiene derecho al placer es que usted conozca su corporalidad revise sus genitales por ejemplo para que pueda hacer prevención si sienten que cambian de coloración si sienten que tienen un flujo bueno en fin tantas cosas tantas situaciones de salud que se podrían prevenir con eso Gloria pero realmente cuando a ti te mandan y te dan una orden de haga esto es como si te dieran cuál es la diferencia de la orden de no lo haga entonces la idea es que no nos pongamos en los dos extremos y no es soñar a las mujeres que el cuerpo es de ellas no es el cuerpo del papá ni de la mamá ni del hermano ni del tío ni del primo ni del marido ni del hijo el cuerpo es de ellas y ellas tienen que ser autónomas con su corporalidad y eso les va a ayudar enormemente pero enormemente a que ellas puedan apropiarse de esa corporalidad y cuando uno se apropia de su cuerpo lo cuida y cuando uno se apropia de su cuerpo sabe que zonas son más sensibles uno sabe que fantasías por ejemplo le despiertan el erotismo sabe cuál de sus sentidos por ejemplo es más importante siempre se ha dicho que los hombres son más visuales y que las mujeres son más auditivas pero porque éramos más auditivas porque nos echábamos en el cuento confiábamos en el personaje y eso nos ablandaba todo nos aligeraba todo ¿sí? ahora no ahora muchas mujeres por ejemplo miran muchas mujeres miran les encanta por ejemplo tomar iniciativas les encanta decir qué les gusta y qué no les gusta y los hombres entran en pánico entran en pánico porque sienten que les están exigiendo no les están exigiendo simplemente les están proponiendo entonces ellos tienen que manejar su pánico y ellas tienen que seguir digamos estimulando su desinunición obviamente recordemos que toda función sexual tiene que ser toda función sexual no toda función humana tiene que ser regulada si tú duermes 24 horas en el día pues te desfuncionalizas si tú no duermes 24 horas o duermes tienes muy mal dormir también ocasiona enfermedades si comen exageradamente o no comen pues esa función biológica se altera si tu cuerpo por ejemplo no digiere no tienes una buena digamos eliminación pues el cuerpo se va a intoxicar todo ese tipo y lo mismo sucede con el senso cada organismo tiene una manera saludable de expresar y cada persona lo tiene que encontrar ya sea hombre o mujer de expresar eso que somos hay un punto en el que esa sexualidad o compartir sexo porque sexualidad es todo lo que tú decías ahora la sonrisa la expresión el detalle todo el compartir la sexualidad nos genera elevar nuestra energía vital porque ya sabemos que libera tensiones entonces subimos nuestra energía y otra cosa lo que dices ahora el abuso ¿qué otra cosa es el abuso de esa energía que mal empleada lo que va a generar es un desgaste también en mí en mi energía probablemente sí lo que quiero decirte es que cada persona tiene un ritmo cada persona tiene un ritmo hay personas por ejemplo que son muy sexuales se notizan fácilmente alguien hablaba de los adictos al sexo es una cosa que todavía ni siquiera la ciencia ha podido demostrar hay personas es que mira las adicciones para categorizar algo como una adicción es que desfuncionalice digamos el ritmo diario de las personas ¿no es cierto? entonces pero si una persona por ejemplo le gusta tener sexo todos los días ¿cuál es el problema? ninguno si esa persona es absolutamente funcional en otras áreas de su vida ¿cuál es el problema? ninguno tiene una alta frecuencia sexual y hay personas que les gusta cada 15 días o cada 20 días o una vez al mes pero la pasan de ataque y delicioso y para ellas podría ser eso suficiente entonces uno no podría decir qué es lo bueno o qué es lo malo qué es lo adecuado o no adecuado normal o anormal no cada persona puede tener su ritmo el problema es cuando esos ritmos por ejemplo hay dirritmias sexuales es decir los tiempos de los unos y los otros son distintos pero no hay nada mejor que liberar tensión sexual ¿por qué? porque mejora el sistema inmune porque nos hace reconocer como seres vivos como seres de placer porque las personas tienen una actitud totalmente diferente cuando son capaces de entregarse en lo íntimo ¿sí? es como si no solamente es que se desnudan en el cuerpo sino que desnudan el alma y si esto está unido al afecto al amor al gusto de la otra persona pues definitivamente es una sensación muy especial muy muy especial Lucía ¿tú qué le dirías hoy a las mujeres? tenemos 10 minutos ya pasó el tiempo volando a las mujeres que como nos enseñaron eso ¿no es cierto? necesitamos liberarnos de esas creencias entonces seguimos pensando que el otro es el que debe tomar la iniciativa que el otro tiene la responsabilidad de satisfacerme sexualmente y la otra se nos olvida la necesidad del otro esta semana tuve una conversación con una mujer de 53 años que me decía Gloria no me digas eso que me estás diciendo yo hace dos años no quiero sexo y yo le decía ¿y tu pareja? él me busca ¿y tú qué? no, yo me hago la boba y yo le contesté algún día te vas a tener que dejar de hacer la boba porque si hay que preguntarse es ¿por qué no le gusta? no, no le toca sencillamente que le va a gustar entonces fíjate que a veces hay causas fisiológicas si tiene 53 años está entrando en una etapa que es la menopausia pero las mujeres que han tenido una vida sexual satisfactoria su sexualidad se maximiza en la menopausia porque le pasa una cosa muy especial y es que en esa época ya no tienen la obligatoriedad de los muchachitos ya tienen los hijos grandes ya no tienen temor a quedar embarazadas ya muchas de ellas por ejemplo ya han ido cerrando su ciclo laboral cosas de esas tienen como más tiempo para ellas y entonces pueden disfrutar más ampliamente su sexualidad pero las mujeres que han tenido una vida sexual muy en función de ellos para satisfacerlos a ellos para que ellos no se vayan con otras no es cierto que no han tenido una vida propia o sexual y una vida que consideren que es buena para ellas entonces se utilizan la menopausia como ah yo ya como dijo una señora a la ginecóloga mire yo no quiero saber yo ya estoy muerta para eso y uno dice no uno está muerto el día que se despide esta vida mire cuando yo tenía el programa de radio hicimos sexualidad en personas mayores y yo siempre traigo a colación esto porque llamó una señora que dijo yo tengo 81 años mi marido se murió hace como 15 o 16 años y yo todavía necesito de un hombre tú no alcanzas a imaginar la cantidad de llamadas de hombres pidiendo el teléfono de la señora nosotros no nosotros tenemos el teléfono de la señora es una llamada que entró pero además uno nunca se imagina que haya hombres interesados por ejemplo en satisfacer era una señora de 81 años bueno pero lo que quiero decirles a las mujeres es que las mujeres sí las mujeres podemos ser mamás las mujeres podemos ser trabajadoras las mujeres podemos ser profesionales las mujeres podemos ser amadas lo que queramos pero una cosa es que nuestra naturaleza es ser seres sexuales también la mujer placer también existe no existe solamente la mujer madre existe la mujer sensual y existe la mujer sexual pero muchas mujeres se vuelven mujeres sensuales para otros y no para ellas mismas entonces la sensualidad que es captar a través de todos nuestros sentidos los estímulos que están ahí que están dentro de nosotros pero que se retroalimentan con los estímulos que vienen de afuera entonces sí sí también no entonces eso es la verdadera liberación no es cierto pero no podemos seguir con el mandato social de que tenemos que ser siempre bellas siempre jóvenes siempre atractivas para ser deseables o para sentir placer esas son cosas que ya tenemos que ir como reevaluando porque dicen que las mujeres no nos digamos no nos sentimos muy bien con nosotras mismas o no nos arreglamos o no hacemos muchas cosas por nosotras y ni siquiera para ellos sino para otras mujeres para ser aprobadas con otras mujeres o para resaltar entre otras mujeres no pues es que yo pienso que eso es lo que tenemos que rescatar las mujeres el ser nosotras no es fácil pero tampoco no es tan difícil y en eso Lucía yo insisto mucho en no esperar a que el otro reaccione a que él cambie a que se fije en mí o a mirarlo con rabia y con sospecha porque sencillamente ya no le interesa que estás haciendo por ti que estás haciendo por ti que estás dispuesta a hacer incluso hasta el punto de decir yo ya no voy más en esta relación porque es que necesito encontrarme a mí misma y encontrarme a mí misma no salir a buscar un amante porque muchas veces pasa el peor negocio como aquí no tengo una satisfacción voy me busco un amante por fuera con quien tener esto para después cargar un montón de culpa un montón de problemas y un montón de rollos entonces yo siempre he pensado yo Gloria Rochave que pienso resuélvase en usted misma para que se pueda encontrar y para que de verdad pueda vivir una sexualidad tranquila lo que tú decías ahora por ejemplo ya me he 56 años yo digo yo no quisiera tener 30 ni 35 ni siquiera 40 o sea no gracias estoy súper feliz aquí en el punto que estoy ¿por qué? porque me logré encontrar en todo porque también pedí ayuda porque busqué opciones porque empecé a hacerme cargo cuando me di cuenta yo me acuerdo muy bien Lucía es que tú me sacudías mucho a mí en las citas me di cuenta que la que tenía que hacerme cargo era yo claro y fíjate que es tal vez de las cosas más complicadas y difíciles las mujeres quieren conocer por ejemplo su cuerpo a través de lo que el otro hace en su cuerpo y resulta que una de las cosas que hacemos los terapeutas sexuales por ejemplo cuando una mujer tiene una disfunción o una alteración sexual es enseñarle a conocer su cuerpo ¿cuáles son sus zonas? aprender a derrotar una cantidad de mitos y falsas creencias aprender a entender que es un cuerpo aceptación que es un cuerpo propio que es un cuerpo que se expresa que tiene que identificar todos sus sistemas de preferencias sexuales y que son los sistemas de preferencias sexuales una serie de códigos valorativos que tenemos todos los seres humanos a través de los cuales reconocemos los estímulos que son efectivos en nuestro cuerpo pero no lo podemos conocer a través de otro yo les pongo mucho la analogía de la comida tú vas a un restaurante con otra persona o con tu pareja y cada uno suplide su plato cada uno está saboreando un plato lo están compartiendo en un lugar común hay una mesa muy bien puesta con sus vasos con sus copas con lo que ustedes quieran pero ni el uno ni el otro saben a qué le sabe la comida a cada uno y lo mismo pasa con el sexo por ejemplo el orgasmo tanto en ellos como en ellas es digamos la expresión sexual más egoísta del mundo entero en ese momento a usted le importa un soberano o un pepino que está sintiendo la otra persona lo que usted está sintiendo es lo que usted está sintiendo que hacemos lo estás compartiendo en un lugar común la excitación igual la otra persona no sabe qué sientes tú cuando estás excitada pues que tú seas un estímulo para que esa persona también se estimule más pero fíjate lo importante de la individualidad y lo importante de compartir es que primero somos seres individuales y esa individualidad la compartimos con otra persona ¿sí? pero nosotros no somos un piano y ellos no son el pianista que toca las teclas y nos saca música y esas son cosas mis queridas amigas pues que tenemos que reevaluar las mujeres porque porque lo que tú dices la idea es que entre más rápido aprendamos más rápido porque la vida pasa muy rápido ¿sí? Lucía el tiempo de pronto se va acabando entonces lo importante es aprender a gozarlo en el momento indicado con la persona pues adecuada obviamente ¿no? tú tienes un programa como ya no sacando el tiempo tú tienes un programa en el que transmites creo que todos los lunes no yo antes lo tenía todos los días en la época de pandemia lo hicimos todos los días y antes de la pandemia también lo teníamos a las 2 de la tarde pero definitivamente la pandemia nos cambió todo entonces lo hacía los martes a esta hora lo hacía los martes a las 7 de la noche pero a veces me toca que salir o de una conferencia o no estoy en Cali y se me empezaban a cruzar muchos horarios entonces solamente estoy teniéndolo los miércoles a las 7 de la noche con Rafael Montagud y hacemos el programa de salud mental en donde tocamos algunos de estos temas pero es un poco un poco eso como rescatar esas individualidades como rescatar el tener más paz interior más disfrute por la vida en no enredarnos en cosas que nos valen la pena y entonces estamos trabajando le duro en ese programa los martes a las 7 de la noche a través de Luciana era asociados entonces bueno ahí los invitamos para que nos si afuera del libro que hablamos ¿qué otros libros tienes? pues yo he escrito bastante uno es dos para ser felices ni contigo ni sin ti que es una historia de parejas es tan ¿por qué tan sola? que es un libro de mujeres que decidieron un día no más y quedarse solas y vivir su vida de otra manera todos los hombres son iguales bueno hay muchos que no sé si se consigan todavía fácilmente pero el último que escribí se llama el hombre de la bufanda está en Amazon que es la historia de un gay dice para ser gay en una sociedad como esta hay que ser muy macho y entonces es un amigo muy querido que decidió contarme su vida y realmente salió un libro maravilloso entonces esperamos tenerlo en físico dentro de poquito les estaré contando ¿y tienes algún evento? ¿algo? ¿o ya no? en este momento estamos ya los ya estamos en el proceso de edición de un curso que vale la pena porque se llama educando a papá y mamá en sexualidad pero no es para que ellos es para que ellos revisen su vida desde hagan una línea de la vida para que ellos entiendan digamos como todas las limitaciones que pudieron tener en un momento determinado a lo largo de su vida y entonces de esa manera puedan aproximarse más a sus hijos entendiéndose ellos mismos en su propio proceso de desarrollo psicosexual entonces es una cosa como totalmente distinta a decirles mire es que los niños pasan por esta etapa eso también está pero lo más importante es que ellos revisen cómo fue su vida y todos los mitos y todas las creencias y todo que tuvieron a lo largo de su desarrollo bueno Lucía te voy a preguntar un chisme 39 años viviste en Bogotá 39 años viví en Bogotá porque arrancaste para Cali yo sé que eres de Cali yo sé que eres de Cali soy caleña y realmente bueno mis hijos viven en Bogotá y mi nieto divino vive en Bogotá pero Bogotá es una ciudad para mí a la que le agradezco mejor dicho todo porque para qué puedo educar mis hijos bueno todas las cosas digamos y laboralmente todo se lo va a Bogotá pero Bogotá es una ciudad compleja difícil en el sentido de que cuando ya uno empieza a querer como recoger las velas que yo todavía no las he podido recoger sigo trabajando full tiempo entonces es una ciudad Cali es una ciudad más amable digámoslo más cercana están los amigos las amigas los afectos entonces va apareciendo otra vez muchas cosas lindas en la vida y entonces bueno aquí estamos estoy muy contenta bueno Lucía tú atiendes consulta seguramente muchas personas van a querer y muchas mujeres van a querer tener cita contigo yo realmente estoy atiendo consulta virtual yo atiendo consulta virtual voy una vez al mes a Bogotá y entonces atiendo presencial pero pues atiendo consulta virtual muy bien yo pienso Lucía que necesitamos ayuda yo pienso que no podemos seguir con las creencias con lo que me dijeron con lo que me dice la amiga al frente con lo que opina mi mamá con lo que opina mi hermana necesitamos ayuda terapéutica para dejar de preguntarle a todo el mundo y de verdad hacernos cargo de nuestro proceso necesitamos una ayuda profesional de verdad de personas que nos puedan orientar y que nos puedan ayudar yo se los digo porque yo lo digo yo estoy con Lucía Nader Walter Rizzo chiquiquira blandón o sea yo me lo recorrí a todos buscando una respuesta que sea todos yo siempre les digo miren todo lo que incluso me dicen muchas personas que están digamos haciendo terapia ay Lucía quiero hacer no sé qué seminario me quiero ir a no sé dónde no sé qué hacer tal retiro yo les digo miren todo lo que uno hace por uno y que uno cree que le sirva hágalo hágalo no hay hay personas con las que tú unos te las preguntas con los que haces mucha empatía hay otros con los que haces menos empatía hay otras personas por ejemplo que encuentras un camino más expedito pero todo lo que uno hace por uno está bienvenido si te contara le voy a contar razón de chisme en mi cita con Walter Rizzo de pronto yo tuve más empatía contigo también por ser mujer y todo pero con Walter Rizzo yo me acuerdo que estábamos hablando de la sexualidad entonces me decía imposible imposible una relación de pareja que no se comparta la sexualidad yo le decía entonces que Walter así le dije entonces uno tiene un esposo que es un excelente papá que es una persona buena que es un ser humano maravilloso un excelente profesional entonces va y le dice a los hijos un día sorpresa voy a dejar a su papá porque encontré uno con el que me apuesto mejor que con él o sea uno dice eso o sea yo me los llevé al extremo y Walter Rizzo me dice no pues Gloria la diferente me dice Gloria Rizzo Gloria la diferente y yo le dije diferente y todo y por aquí no vuelvo claro lo que quiero decir claro lo que mira por ejemplo si uno tiene una persona que a uno le sigue gustando pero que la sexualidad se ha apagado siéntense miren revisen si existe esa opción y esa posibilidad de volver a encender esa chispa recuerden que los buenos amores son como como el viento el viento aviva los buenos juegos y apaga los juegos muy débiles y lo mismo pasa en el amor ¿no es cierto? cuando el amor no es lo suficientemente fuerte pues se apaga rápidamente y se puede apagar definitivamente pero cuando hay muchas cosas para rescatar para rescatar a veces las personas pueden revivar su pasión hay algo que yo vengo trabajando hace varios años y es que los seres humanos nos condenaron al sufrimiento entonces venimos a un valle de lágrimas y tenemos que sufrir y no sé qué ya que a uno todo lo bueno lo tiene que pagar y resulta que no es así una de las cosas importantes es que merecemos ser felices y que tenemos que aprender a sensibilizarnos al placer fíjate que cuando uno encuentra una persona con una alteración sexual Gloria lo que uno también encuentra alrededor de uno son personas que no saben disfrutar nada nada hay personas que disfrutan como dicen corriendo un catre hay personas que les encanta cualquier cosa mejor dicho ven que hagamos sí que dicha esas personas que saben disfrutar por lo general disfrutan mucho la intimidad pero estas personas que a todos le ponen complique que a todos le ponen problemas unas personas que no todo se vuelve una tragedia no mira vamos te invito a pasar el puente a París y dicen ay no París allá llueve mucho sí es que hay que aprender a gozarse pero gozar lo íntimo hay que aprenderlo a gozar pero si usted no goza su vida diaria no va a gozar lo íntimo tampoco tú tienes una entrevista en la que habla súper chévere y también un documento en el que hablan que nosotros somos una sociedad muy amargada somos una sociedad amargueta entonces a todos le ponemos pero entonces siempre es cómo destruimos y no cómo construimos ¿no es cierto? siempre todo tiene algo bueno que podemos mejorar y esa es la idea no hay que acabar con todo para mejor dicho el agua ya está inventada sí no hay que inventarse ya hay cosas que están que no están perfectas pero las podemos mejorar y entonces la idea es esa tengo una relación que puede que tenga sus fallas sus altas pero la puedo mejorar porque esa persona me encanta porque me gusta porque como dices tú es dulce es tierno es próximo bueno miles de cosas maravillosas entonces porque no puedo mejorar porque todo se tiene que volver una tragedia entonces ahí cuando nos volvemos a ese papel de víctimas porque yo lo viví que cuando yo buscaba toda esa ayuda yo andara con una víctima encima o sea casi que es que yo soy la sufriente la víctima no me volteaba a mirar pero yo no estaba preguntando qué tengo que hacer yo para poder reactivar esto no yo estaba buscando a alguien que reafirmara mi victimismo claro porque es que el trastorno victimista de la personalidad funciona entonces hay personas que se quejan por todo es que pobrecita yo es que a mí todo lo malo me pasa pues claro traen las malas energías y fíjate que bueno ese ya es tema de otro programa la pobre autoestima esa pobre autoestima esa poca valoración que hacemos de nosotros mismos nos vuelve víctimas y las personas con baja autoestima atraen las tragedias todo lo malo les pasa y objetivamente todo lo malo les pasa y todo lo malo les pasa ¿por qué? porque definitivamente pues si tú piensas siempre negativamente trae lo negativo bueno Lucía aquí acaba de llegar mi esposo y se lo va a aprentar ah bueno venga pues ahorita llegamos a terminar está linda hola Lucía hola ¿cómo estás? estoy encantada escuchándote estoy fascinado ay tan lindo mil gracias tan lindo maravilloso maravilloso el tema y maravillosa información muchas gracias bueno no a ustedes mil y mil gracias que lindos que lindos Lucía muchas gracias por todo y de verdad que siento que que esta cita la teníamos pendiente cuando vengas a Bogotá yo no estoy viviendo en Bogotá me voy a entrar a Bogotá en Medellín tenemos ahí pendiente tomarnos un cafecito la primera vez que yo estuve en una charla tuya fue en el Teatro Patria una conferencia que editaste con Gonzalo Gallo que llamaba Solos y Solas y Solas sí señora así Lucía un abrazo y un abrazo muy grande a todas las personas que nos acompañaron hoy gracias a todos y de verdad el trabajo es en nosotros y soltar tanta cucaracha que tenemos como dice Gonzalo use vaigón espiritual para que saque tanta cucaracha a la cabeza sí señora así es chao ok adiós chao chao